No, no hablo nada, tío. De hecho, me da una pereza, tío. Me da una puta pereza cuando hay que planificar a algo, porque... Yo qué sé, imagínate. Pepito no está ni en el servidor y Pepito le dice Oye, me molaría montarme una historia... No sé, me estoy inventando todo, ¿eh? Me molaría montarme una historia en la que somos hermanos y tal. Pues mira, pues vamos a cuadrar de que tú eres mi hermano, me conoces de no sé qué y tu prima es mi prima y tu prima es yo tu primo y me fumo un porro, ¿sabes? O sea, eso me da una pereza, tío, cuando hay que hacer algo así, tío. Porque, pues yo qué sé, pues alguna vez dices tú Oye, pues mira, te introduces en el rol así y mira, pues esto es el contexto que tienes que tener y es total y mira, ¿sabes? Me da mucha pereza eso, tío. Así que la verdad es que no, nada. Es todo full lo que va surgiendo en el momento y fuera. O sea, cada uno, obviamente... Yo es que no tengo lore con nadie. Mi lore, una parte es con... ¿Cómo se dice? Con lo que viene siendo de la CIA, de Conway, de tal... Es lo único que tengo conectado con alguien. Lo demás no es de nadie. O sea, no necesito a nadie para hacerlo. O sea, no hay ningún tipo de problema. No tengo que depender de qué Manolito esté. Que eso es lo que me gusta, tío. Lo que me gusta es que no es como cuando tenía una banda y necesitaba que estuviera mínimo X gente de la banda pues para poder hacer un atraco, para poder hacer un rol, para poder hacer tal. Por eso estoy tan feliz de no necesitar a nadie, tío. De que me meto, roleo y me piro. Y al día siguiente me meto, roleo y me piro. Eso es lo guay, tío. Eso es lo que más me mola. Y bueno, y con Bo lo mismo. También me meto, roleo y me piro. Lo que me meto, roleo y me piro, roleo y me piro. Lo que me meto, roleo y me piro.